Buenas compañeros, hace unos días vino un cliente, hace ya un mes aproximadamente, o quizá un poquito más, vino un cliente con esta placa de aquí. Es una muy buena placa, pero de un socket que ya no está, que ya no tenemos catalogado. Es un socket 2066. Me pregunto qué se había hecho con esta placa, que sabía que funcionaba porque la había visto funcionar con el procesador de un amigo, pero que no tenía el procesador, había conseguido la placa y no el procesador. Me pregunto si podía conseguirlo, en un principio él estaba buscando un i9 y yo le comenté que de ese socket no podíamos conseguir nada, no lo podíamos conseguir, ni i7 ni i9, que de ese socket ahora mismo no podíamos. Se lo llevó, se fue y me vino que lo consiguió por su lado. Vamos a ver, lo tengo aquí, aquí tengo la placa, es una placa bastante completita, bastante potente y consiguió el procesador por su cuenta. No lo consiguió ninguna página oficial, digamos, de aquí, lo consiguió otra página que no viene al caso decir el nombre, ya cada uno que le ponga el nombre que quiera o que se imagine, lo compró, pero yo, que no lo consiguió hacer funcionar. Yo lo probé aquí, lo hemos estado probando y es verdad que no conseguimos que de vídeo. O sea, no conseguimos en ningún momento que la placa está con este procesador de vídeo. El procesador que consiguió es un i9-7900X, es un muy buen procesador, pero no le hemos conseguido que de vídeo. Le he llamado y le he comentado que ha sido cuando le he preguntado dónde ha comprado este procesador y si me puede decir qué precio le ha costado y me ha dicho la página, eso que cada uno le ponga el nombre que quiera y el precio le ha costado menos de 100 euros, porque en un principio era un precio 50 y pico, más luego aduanas, le ha salido por unos 90 y pico euros, le ha salido al final la de eso, claro, baratísimo. Un i9-7900, eso es una ganga espectacular, si funciona. Porque como decimos muchas veces, ya hay que sospechar, cuando ves tal ganga un i9 por menos de 100 euros, por mucho séptima generación que sea, da igual, es un i9, es potentísimo. Entonces, ya en página, 50 y pico euros, que le salía por página, sospecha, sospecha. Ahora vamos a verlo, para que veáis la placa más de cerca, voy a bajar y voy a poner, voy a quitar el... Para que veáis ya el sistema de estos procesadores del socket 2060, por curiosidad, pero mucho me temo, la semana que viene haremos pruebas, intentaremos saber si conseguimos que dé vídeo, si conseguimos hacer, aunque luego dé vídeo y no sea un i9, a ver si conseguimos hacer que funcione, pero mucho me temo que han engañado al cliente o que le han mandado algo, ha reclamado, pero nada de nada, o sea, se lo come. Os voy a enseñar, aquí tenéis la placa más de cerca. Bueno, pues aquí tenemos la placa más de cerca y como bien veréis, pues lleva para 8 bancos de RAM, lleva varios, lleva 4 PCI Express, PCI Express para gráficas, lleva 2 PCI Express de estos para añadirle puertos USBs. Es bastante, bastante completita, lleva un montón de SATA, lleva M2, aquí lleva M2 con disipación, ahí está sin disipación, la verdad es que viene bastante completita. Y esto de aquí es el procesador, el i9-7900X que ha comprado, y veréis, es simplemente para enseñaros el cierre que tienen estos sockets, que tenían estos sockets. Lleva como un sistema de seguridad que para abrirlo sería este de aquí, pero no deja abrir este de aquí porque lo tapa este de aquí. Entonces, para abrirlo, primero tendríamos que quitar el seguro, que es así, y luego ya dejaría abrir así. Entonces ya, una vez quitado este, ya podríamos abrir el socket y podríamos coger el procesador. Este es el kit, el kit de la polémica, la polémica que como ven pone aquí es un i9-7900X en teoría, ¿vale? El lunes haremos más pruebas, analizaremos un poco, miraremos un poco de hacer pruebas con él, y a ver si conseguimos que funcione de alguna manera, y si lo conseguimos, pues os diremos, os diremos cosas, ¿vale? Yo tengo muchas dudas, si primero sí funcionará, y luego sí funciona, pues que sea un i9 realmente, y le haya costado, en página web ponía que valían 50 y pico euros, aunque luego le haya costado por tema de aduanas y tal, le ha costado unos 90 y pico euros. Me parece, sintiéndolo mucho por el cliente, me parece que ha perdido ese dinero y que le han engañado. Ese es el riesgo de comprar barato, de comprar en sitios que no son 100% fiables o que no debemos fiarnos al 100%, o sabiendo esto, que nos arriesgamos a que nos pase eso, que al final solo son 100 euros o solo son 90 euros, y al final es eso, solo perdemos 90 euros, ¿vale? Bueno, pues la semana que viene, si encontramos algo, si vemos algo interesante, si podemos, si vemos que hay algo sobre este procesador, esta placa, este procesador, aparte de comunicar solo lógicamente el cliente, pues os lo diríamos, pero ya os digo que precio, página que me ha dicho, precio que es, nadie regala nada. Por ese precio, por 50 y pico euros, sería un auténtico regalo conseguir un i9, es impensable, como aquellos pendrives de un tera que salen a 4 euros o a 5 euros. O sea, esto aún es más chollo todavía, un i9, que me manden 2 o 3, o sea, un i9 a 50 y pico euros, tremendo, tremendo. Pero bueno, en fin, o sea, cada uno corre los riesgos comprando, en este caso no tenía mucha opción, porque no había en ningún lado, por lo que me comentó, pero claro, muchas veces no hay en ningún lado, pues no arriesgues porque tienes muchas probabilidades de perder ese dinero. Pues nada, espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado, si os ha gustado dale like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.